En una manada vi de un potro que me gustaba Me fui con el hacendado, señor traigo una tratada Quiero que me dé un caballo, por mi llego a Colorado Dime que caballo quieres para así poder tratar Un potro lobo gateado que ayer vive en el corral Vaqueros y caporales no lo han podido amansar Lo vi de entre cien caballos, el cual era el más bonito Si lo dejaron por duro, lo duro yo se lo quito Si lo compro lo verán, dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos y el potro te lo regalo El caballo que tú quieres pensaba meterlo al carro A charros y caporales a todos los ha tumbado Ya luego que se hizo de él, él mismo le echó una plada Ahora juega mi caballo con su yegua colorada Con diez mil quinientos pesos, no muy larga la jornada Le contesto el hacendado, no digas que tengo miedo Vámonos a la oficina, depositaré el dinero Las carreras las dejamos pa'l veintidós de febrero Se llegó el dichoso día de la carrera afamada Volaban pesos tronchados a la yegua colorada Y al voto lo bogateado, ni quien le apostara nada Al salir del partidero, la yegua se adelantó El potro lo bogateado, al disparo se quedó Pero al llegar al cabresto, con dos cuerpos le ganó Ya con esta me despido, dispensen lo mal trovado Aquí se acaba el corrido de un charro y un asentado Y la yegua colorada, y el potro lo bogateado Y la yegua colorada, y el potro lo bogateado Y la yegua colorada, y el potro lo bogateado